y acá venimos y hicimos asado ahí pero acá mira ya estaban los dos panales y tu papá le echó lumbre ya sin darnos tiempo de irnos y acá se formó otra vez y ahora lo están haciendo ay no sé pero se juzgaron por el humo también bravas y todavía fue como de apá deja que nos vayamos y ni avisó ni nada agarró y salió corriendo y sabes que lo más triste ya es que siempre te iba a mí siempre me pican las vainas esas los lichitos con aguijón y la mamá me creía porque la llego yo corrí estaba unos pasos afuera y siento así pues me dolió horrible horrible y a él no le picaron y se quedó atrás y yo de no manche y el dolor se me regó todo para acá hasta mí me acomodé a él de qué te parece manuelito está muy bonito está todo bonito hay otros tres de hecho los de la iglesia lo usan porque he encontrado cositas acá juguetitos de niñas convienen sí sí porque pidieron permiso pero este encuentro juguetitos aquí este gigante egoísta traumada la tengo hace poco viven con el gigante egoísta y el último unicornio el unicornio azul es interesante es interesante es interesante